Bueno, para nosotros, esto cuando hay algún día particular en relación o referencia a alguna condición o tipo de discapacidad, entendemos que en algún momento fue necesario para visualizar algunas cuestiones. Nosotros en realidad lo que atendemos, como vos decís, a todo lo que tiene que ver con la inclusión en general y acompañar a la inclusión educativa en las escuelas. Y además, ¿cuánto hemos cambiado, si tomamos como referencia nuestra propia generación? ¿No? Hoy no solamente hay derechos, sino hay ejercicios de derechos que son muy interesantes, no solamente para el beneficiario, sino para su familia, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí, por suerte ha cambiado y la comunidad y la sociedad sigue cambiando en evolución. Vamos despacito, pero bueno, todos los procesos sociales van despacio, así que hay que tener paciencia. Por suerte la inclusión ha calado fuerte en todos los niveles educativos. Hoy hay otra oportunidad, otros derechos y también obligaciones, por supuesto. El derecho siempre va acompañado de una obligación, así que eso también hay que tenerlo presente y es importante seguir apostando a la inclusión educativa y el acompañamiento de todos los estudiantes que lo requieran, ¿no? Por supuesto. Además, hoy en este paradigma también de, no de la competencia, sino de las capacidades, ¿no? Es decir, todos tenemos capacidades distintas y realmente en la construcción social esto se va afianzando. Sí, esto de valorar las diferentes discapacidades y las capacidades, ¿sí? Porque, bueno, todos somos distintos, por suerte todos somos distintos. Tenemos diversidad y esto es importante también entenderlo, reconocerlo, aceptarlo y aceptar al otro como es. Que nos acepten también como somos nosotros. Todos tenemos debilidades, fortalezas, capacidades, discapacidades. Entonces, bueno, es importante que nos podamos aceptar, aceptar al otro como es. Y dentro de lo que se puede hacer en el sistema educativo, acompañar. Porque, bueno, por ahí la inclusión está vista sobre todo en lo que tiene que ver con la educación y nosotros acompañamos en la educación. Y hay como estándares sociales con respecto a lo que se espera en la escuela que aprenda un estudiante que a veces no concuerda con lo que el estudiante puede hacer dentro de la escuela. Lo que no quiere decir que no pueda estar incluido. Puede estar incluido desde otro lugar, no solo lo pedagógico, sino también todo lo que tiene que ver con lo social, lo vincular, lo deportivo. Enseñar para la vida, ¿no? Enseñar para la vida, lo cultural, un montón de aspectos que pueden participar. Lo que pasa es que hay muchas expectativas siempre puestas en lo escolar, en los aprendizajes socialmente válidos. Y ahí es donde a veces encontramos dificultades o algunas barreras. Bueno, Anavera, finalmente, bueno, presencialidad. Es algo que se deseaba y que, bueno, de alguna manera cambia también, no solamente la disposición, digo, también el ánimo, el incentivo, la motivación. Sí, totalmente. Nosotros queríamos estar en la escuela y los chicos también, encontrarse con el otro, jugar, es otra cosa, realmente es otra cosa. Lo esperábamos así. Así que, bueno, estamos felices de poder estar en la escuela, que los chicos puedan concurrir diariamente en la jornada completa. También nos da otra dinámica, otra energía, así que está bueno. Bueno, la verdad que está bueno. Debemos decir, eso es televisión, pero qué rico que se huele ya. No, tremendo. Acá al comedor ya empezaron, hoy tenemos pollo al horno, así que imagínate, riquísima se huele. Es imposible no enamorarse de ese olor. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por abrirnos siempre a tu casa. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.